En las últimas horas se ha registrado un accidente en la vía que de Yotoco conduce al sector de Media Canoa. Las autoridades viales investigan los hechos en los que una persona perdió la vida. Según el reporte de la policía de carreteras Valle, el siniestro ocurre en la vía Media Canoa-Yotoco a un kilómetro de La Glorieta. En este hecho se vieron involucrados una motocicleta, un vehículo particular y una ambulancia del municipio de Yotoco, quienes trasladaban a una persona hacia un centro asistencial de Buga. Las primeras versiones indican que al parecer el conductor de la motocicleta, quien iba en sentido Buga Media Canoa, adelantó un vehículo ocasionando este accidente. En el hecho resultaron cinco personas lesionadas y el conductor de la motocicleta, quien falleció en el lugar de los hechos. En horas de la noche se presentó un accidente de tránsito en la vía que de Yotoco conduce a Media Canoa, en donde se vieron involucrados tres vehículos, un vehículo particular, una ambulancia y una motocicleta. En este accidente lastimosamente fallece el conductor de la motocicleta y hay cinco heridos más. La hipótesis es una imprudencia por parte del motociclista, que al parecer estaba adelantando en un sitio prohibido, ocasionando este lamentable accidente. El secretario de Movilidad del Valle hizo un llamado para que se respete las normas de tránsito en las carreteras y se eviten accidentes. Aprovechamos para hacer un llamado a toda la ciudadanía para que entiendan que una imprudencia puede costarte la vida. Por eso hoy se está haciendo el lanzamiento de la campaña La Seguridad Vial nuevamente a todos los vallecaucanos para que por favor respetemos las normas de tránsito y seamos prudentes en la vía. En las próximas horas se intensificarán las campañas en las vías para evitar que se registren más accidentes de tránsito durante estas fiestas.